Preparemos unas puntas de res a la mexicana. Pues aquí tengo ya las puntas de res, vamos a ponerle sal y un poco de pimienta. Tengo aceite en mi sartén, vamos a agregar nuestra carne. Hay que se vaya dorando un poquito, unos segundos nada más. Y es momento de agregarle un diente de ajo, que yo lo prensé, pero puede ser finamente picado. Esto huele riquísimo y bueno, en lo que esto se sigue cociendo, tengo una cebolla pequeña y la voy a empezar a filetear. De verdad que la cebolla le da un sabor súper rico a estas puntas de res. Y pues ahí va. Y listo con el último pedacito, lo agregamos a nuestro sartén. Ahí lo voy a mover un poco para que todo se empiece a desbaratar, pues la cebolla. Después de unos minutos, voy a ir picando un jitomate. Que no queremos, no lo queremos finito, lo queremos cuadros medianos. Esta comida está perfecta para comértela con unos frijolitos, con una sopa de arroz, con un espagueti. Ahora sí que de verdad está muy, muy sencilla la receta, pero muy rica. Ahí está, lo agregamos al sartén. Y pues por último, pero no menos importante, le voy a poner un chile serrano. Nada más que le voy a quitar las semillas, porque siento que estos chiles sí están como más picosos. Si agregas un jalapeño, no es tan picoso como este. Así que nada más estas rajitas creo que es suficiente. Y ahí lo vamos a dejar. Le voy a agregar solamente un poco de agua. Y lo voy a tapar y lo voy a dejar cocer unos 12 minutos aproximadamente. Y ahora sí, vámonos con unos frijoles, unas tortillas, uff, delito.